Cuando eres el guerrero más poderoso del mundo, la vida se vuelve aburrida. Vivir sin miedo a morir, no es una vida que quiera vivir. Alabarda, con que ahí se encuentra el siguiente objetivo. Dicen las malas lenguas que el Maverick que comanda esa nave es muy poderoso. Será solo un calentamiento. Espero un rival digno y solo veo una máquina. ¿Qué boca tan grande para alguien tan pequeño, no lo crees? ¿Acaso haré los sentimientos del niño de verdad? Ay, estos Maverick se hacen más pequeños y latosos con cada modelo. Lo siento, pequeñín, pero es hora de desmantelarte. Blande tu espada e inténtalo. ¡Con mucho gusto! Parece que te he subestimado. ¡Ah! ¡Duelo nido! ¡Ah! Y este será tu último error. Me agrada tu orzadía, muchacho. ¡Ah! ¡Recruja! ¡Ah! ¡Por poco! Puedes hacer lo mejor que eso. ¿A qué te sirve estar vivo si no tienes razón para pelear conmigo? Tienes razón. Debemos darle sentido a lo que hemos perdido. ¿Darle un sentido? ¿Cuál es tu historia, muchacho? ¡Ah! ¡Ven con todo! ¡No tienes que pedirlo! ¿Quién fue el cío? ¡Ah! ¡Tú! ¡Admira mi poder! ¡Odio este trabajo! ¡Ah! ¿Cuánto te vas a demorar? ¡Lo que me diste me lo quiero! ¡Quiero conocer tu historia y tu espada me la contará! Si tienes tanta curiosidad, ven y te la cuento. Ya verás en un instante. ¡¿El por qué estoy luchando?! ¡Eso es! ¡Demuéstrame quién eres! ¡Veo que no eres Otakofia sin alma! Finalmente. ¡Me siento con vida! Estamos en el fin de la historia. Gracias por dejarme conocer tu historia genia. Fue un placer. Meta Knight. Lo mismo puedo decir. Cero. Lucho para que las promesas no se conviertan en mentiras. Lucho para no caer jamás en la tentación ni la oscuridad. ¡No! La victoria es mi destino. La victoria es mi destino.